Muy bien, invitamos por favor a la vicerectora de la Escuela 396 Básquez Vitoriana para hacer entrega del certificado a los alumnos de la Escuela 88. Ahí al frente por favor, para que todos nos vean. A la directora, a la vicerectora medicina. Muy bien, entonces se les entrega a la directora de la Escuela 88. Así que fuertes aplausos a nuestros niños, felicitaciones chicos, igual que a los profes. Fuertes, fuertes aplausos para ellos.